El bloque final y estamos en un enlace por vía telefónica con Mirko Lauer, analista político y columnista de la República, para hablar sobre la entrevista que dio ayer el presidente Ollantumala. Mirko, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por respondernos. Buenas noches David, ¿qué dices? Bien, quería pedirte primero tu apreciación general de lo que fue ayer la entrevista, porque el presidente habla poco o pocas veces de entrevista por lo menos y queríamos saber tu opinión sobre qué pensabas en términos generales, globales, cuál era tu opinión sobre cómo había sido esta entrevista, qué impacto va a tener para el público en general. Bueno, mi opinión es favorable en el sentido de que se demoró en hablar, pero ahora que lo ha hecho, en buena medida creo que está rediseñando la coyuntura y la agenda. Lo primero que me viene de su intervención es que le está diciendo al país, olvídense de la familia, olvídense de las renuncias, olvídense del ruido político, solo hay una agenda real y esa agenda se hace en Palacio de Gobierno. Mi sensación es que esto es reconfortante para un público, ¿no es cierto? Porque la otra agenda, ¿no es cierto?, que es la agenda del periodismo ya te pesqué, más o menos, esa agenda no hace sino intranquilizar y no tiene otro destino que demostrar las virtudes de que la maneja. En cambio, Humán ha hablado de energía, de gas, ha hablado sobre Conga, definitivamente, viene implícito de que se va a buscar una salida positiva para Conga, ¿no es cierto? Ha hablado de una serie de cosas que en el fondo son bastante más interesantes para la marcha del país. Claro, de hecho, de hecho, Rosana Cueva en un momento le dice, y ese era el siguiente tema que quería plantearte, Presidente, ya veo que usted ha aprendido bastante de sus clases de comunicación porque me está metiendo temas que usted quiere decir y no responde las preguntas. Y esa era como la estrategia del presidente Humana durante toda la entrevista, poner sus temas. Bueno, sí, 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 sin duda que es una persona, es una persona que aprende, pero otra vez, insisto en que mucho más importante en cómo lo dijo o hacia dónde fue es lo que termina comunicando. Mi sensación es que en esa entrevista hay no más de seis temas y que esos temas ya los traía en la alforja al momento de sentarse. Todo lo demás es ping-pong. Claro, es verdad. Ahora, ¿crees tú que a pesar de la entrevista de ayer y que él evadió bien el tema de cambios en el gabinete, estos cambios de los cuales se ha hablado, que tú has mencionado en tu columna algunas veces, ¿se puedan postergar mucho o crees que de todas maneras antes de mediados de año termina habiendo un cambio ministerial? Yo sí creo que antes de mediados, pero mucho más cerca a mediados. Y sobre todo, muy lejos, ¿no es cierto?, de las presiones y reclamos de este momento, ¿no? Bien implícito en esa entrevista que el presidente de la república no le va a regalar cabezas de ministros ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Eso me parece que es importante. Y lo segundo es que de alguna manera el país, podemos incluirnos todos, se ha venido fabricando una docena de humalas según el gusto del cliente y de pronto ha aparecido el original, el verídico, que es un centroizquierdista, nacionalista, tajante, ¿no es cierto?, y sobre todo, yo creo que esa es la clave de toda la entrevista para mí, perfectamente capaz de dar sorpresas todavía. Quienes creían que ya lo tenían metido en alguna bolsa, creo que se equivocaron. Claro, porque este tema de camisea, lo de Petro Perú, son temas que terminan descolocando a la derecha, pero a la vez el tema de una regalía minera negociada intermediamente, terminan descolocando a la izquierda. Todo el mundo anda como medio descolocado respecto a dónde va este gobierno, digamos, todos los extremos, digamos, de alguna manera. Sí, sí, bueno, y una parte del medio, los únicos que han quedado bien colocados son los administradores, a quienes se les ha dicho el trabajo, la gestión continúa, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Ahora, ¿tú crees que, o sea, Humala, digamos, en estas 12 versiones, en realidad, Humala mismo está encontrando un punto medio, creo, él solo, pero parece que ya se ubicó, ¿dónde quiere estar, no? ¿Tú crees que ya se ubicó él? O sea, que él ya sabe el punto en el cual quiere estar. Si ese es el punto, si ha llegado al punto donde quiere estar. Sí, en el sentido de este político, si eres centro izquierda, si estás a la derecha, o sea, esta discusión que ha habido desde que él comenzó el gobierno, ¿no? Como que él, o por lo menos desde fuera, se le interpretaba como alguien que iba de un lado para otro porque no sabía lo que quería. Bueno, sí, el presidente, ¿en qué punto le gusta estar un presidente? En un punto donde la gente con la que trabaja, ¿no es cierto?, le debe la vida, y él es el que decide por su marcha. en un punto donde sus críticos no logran adelantarse a sus movidas, y donde él puede estar una movida por delante de ellos, y en un punto donde el gran público no lo critica, digamos, le da una aprobación necesaria. Esas tres cosas las tiene en este momento, y en esa medida debe ser, pues, un presidente feliz. Un tema sobre Antauro, y ese que es un tema de coyuntura, que no son de los de fondo, pero igual hoy día en la mañana los comentarios han ido por ese lado en torno a la entrevista. ¿Es posible creerle, creer lo que él afirma, el presidente, en el sentido de que él no sabía nada de lo que estaba pasando con su hermano? ¿Tú cómo ves ese tema en particular? Yo creo que, yo le creo en un sentido político, quiero decir, que de pronto hay un tema práctico, que le pueden llegar rumores, chismes, oye, el Antauro es un fumón o lo que sea, pero que en términos estrictamente políticos de estar siguiendo qué hace con la intención de actuar en consecuencia. Yo creo que no, no, yo creo que además sus declaraciones han transmitido con buenos modales lo harto que está, ¿no es cierto?, de su hermano y del compinche papá, ¿no es cierto?, que tiene el hermano. Claro. Y les ha dicho, yo primero soy presidente en esas circunstancias y después soy pariente, ¿no? Claro, pero de repente él no ordena, pero hoy día Augusto Álvaro Rodríguez ponía el ejemplo al revés. Sí, yo diría que la única parte que le debe preocupar de Antauro Humala a presidente es que Antauro Humala se ha convertido en un instrumento, claro instrumento de la extrema derecha, ¿no? Cuando uno mira los titulares de hoy lunes, uno ve, hay cuatro periódicos claramente del lado de Humala y su discurso, y hay tres periódicos que son antauroistas, que han usado la primera plana de un Antauro Fumón, digamos, para despintar el discurso de Humala, ¿no es cierto?, para decirle tú no manejas la agenda, aquí nosotros vamos a decidir qué cosa es divertido, ¿no? Y eso arranca con la respuesta del 2, eso arranca con todos los periódicos al día siguiente. Interesante esto, eso es. Pero ese Humala no es pues el hermano, ese Humala es un instrumento clarísimo, que además él mismo es, tengo entendido, quien pasa los datos, los videos, los soplos, todo eso lo administra él. ¿Pero es un instrumento de qué, de quién, del mismo? Yo diría no sólo del mismo, de una extrema derecha que entiende que este es un flanco débil, y que con ese flanco débil, ¿no es cierto?, le pueden hacer, lo pueden usar como usaron el Johnny Walker contra Toledo, pueden usar el Antauro Moño Rojo contra Humala, ¿no? Claro, es cierto. Claro, eso está servido. Ahora, Antauro debe creer, ¿no es cierto?, que los está manejando a todos. Claro. Ahora, además del Antauro Moño Rojo, está el ministro Roncagliolo, que ya desde el inicio del gobierno, están que se lo quieren bajar, este es el tercer intento, si no me equivoco, en menos de un año, y este ha sido con el tema de la fragata, pero ¿por qué la derecha? Yo no entiendo, a ver, si fuese el ministro de Economía, ¿no?, pero ¿cuál es la obsesión con el ministro de Relaciones Exteriores? ¿Es pura torpeza, brutalidad, como se dice? O sea, ¿cuál es la importancia para la derecha de que Roncagliolo esté ahí? O sea, ¿por qué les incomoda tanto? Yo creo que, por un lado, hay una extrema derecha que no le gusta a la presencia de un izquierdista, pero que ahí el factor más pesado, el coco sódico, como decías en la propaganda de un detergente, el coco sódico son estos embajadores jubilados, ¿no es cierto? No, rencorosos, con yaya, que se sienten unos príncipes de la realidad, y a los cuales Roncagliolo ha despedido, ¿no es cierto? No todos corresponden a ese perfil, pero los que se han metido a los periódicos, los que escriben, los que persiguen a los directores de los periódicos, son una tremenda fuerza, y no les ha costado mucho, pues, poner en movimiento, digamos, ¿no es cierto?, a tres, cuatro periódicos contra Roncagliolo, porque eso es todo lo que hay, tres o cuatro periódicos. Claro, que hacen bulla y que después rebotan... Así es. Pero además, es una actitud bien torpe considerando que si, bueno, Alberto Vergara decía en una columna en poder que la derecha no sabe defender ni sus intereses, porque en realidad un periódico derecha debería estar relativamente contento, ¿no?, con lo que está pasando. Bueno, pero yo diría que la derecha sí sabe defender sus intereses, y que aquí hay un espejismo, ¿no es cierto?, la gente cree, no sé quién cree, que correo o expreso o la razón, ¿no es cierto?, o otro de estos, en realidad representan a una derecha o que representan empresarios o... en realidad no tienen nada que ver. Es verdad. Perú veintiuno. ¿Perdón? Perú veintiuno. Perú veintiuno. No, bueno, Perú veintiuno por lo menos es una costilla del tórax del diario El Comercio, ¿no es cierto?, entonces quizá un poco más vinculado. El señor, el señor Dubá sabe cómo es, ¿no es cierto?, la cosa por adentro, pero en los otros casos en realidad son, son fantasías, ¿no? Mirko, una pregunta final, para una respuesta breve además porque de repente es evidente. Nadine, él como relativizó, no, minimizó, no, pero digamos, trató de decir yo soy el que manda, mi esposa está ahí y me ayuda, pero nada más. Yo creo que sí, que es la parte más débil de la entrevista, porque él ha perdido una magnífica oportunidad de decir que todo hogar peruano, toda pareja peruana, donde no solo uno de los cónyuges, sino también el otro tiene habilidades para manejar o colaborar con el negocio familiar, debe ser bienvenido. Claro. Ahí perdí una oportunidad, ¿no? Sí, ese era el momento de decirlo. Y además... Pero bueno, esta es una entrevista muy bien asesorada, de pronto han tenido sus propios motivos, ¿no? Claro, porque además el público... Y el dato es que al día siguiente Nadine ha partido a Puno para hacer una tarea de... Una tarea de... Social. De trabajo social, entonces, nada, como dicen los gringos, business as usual, los negocios avanzan como siempre en la política. Claro. Bien, Mirko, te agradezco enormemente por esta conexión, siempre interesante conversar contigo y estaremos en contacto más adelante. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bien, eso fue todo aquí en Economía para Mulas. Me piden que mire allá. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya bien.